Esta es mi visita a la tienda Keith en París, por aquí os dejo la dirección. Justo a la entrada encontráis este bar-cafetería que es impresionante la verdad y la primera sala que os encontráis es esta. Me llamó la atención los vinilos que podéis encontrar de lana del rey Taylor de Creator y luego estas figuritas, y el detalle de los cuadros de Chris Labroa que la verdad me encantó. Aquí tenéis otra perspectiva del bar, también por arriba. Ya luego subiendo podéis encontrar la primera sala llena de sneakers de todas las marcas, increíble. También tienen un apartado de accesorios, de joyas, ropa un poco más exclusiva. Luego en la parte de abajo creo que hacen exposiciones que van cambiando, la parte de gafas de sol que me encanta, y nada, eso es todo, os la recomiendo.